Hola chicos que tal, bienvenidos a un nuevo video para este canal El día de hoy les traigo una reseña breve acerca de una actriz modelo Ella se llama Verónica Leal Ella es de Colombia Tiene redes sociales, tiene su cuenta de Twitter En su cuenta de Twitter Ella tiene 23 mil seguidores actualmente Según lo que pude investigar, ella empezó a trabajar como actriz o modelo desde el año 2017 Y desde ahí hasta la actualidad, viene elaborando, interpretando muchísimos papeles, personajes En la apariencia, el color de sus ojos es color marrón, el color de su pelo también es marrón La altura mide un metro con 63 centímetros, pesa 45 kilos Bueno, el look que suele utilizar en cada una de sus interpretaciones Suele ser el cabello corto, lacio o también a veces un poco ondeado Y el color rubio Suele tener una figura pues bastante atractiva, es delgada Con un rostro también bastante bonito Ha venido trabajando en estos años que lleva de actriz Ya para diferentes empresas que se dedican a todo el tema de la actuación Que son bastante populares y conocidas Y todo eso le está ayudando a crecer en esta carrera Y a ganar más seguidores, hacerse más popular a nivel mundial No sabemos cuánto tiempo más vaya a continuar esta actriz en esta carrera Así que le deseamos lo mejor de los éxitos En todos sus proyectos, esperemos le vaya súper bien En todo el tiempo que continúe Si no la conocías, espero que mediante este video Hayas podido saber un poco más acerca de ella Y si quieres seguir viendo más reseñas de otras modelos Puedes suscribirte a este canal Activando la campanita de notificaciones Para que no te pierdas los próximos videos Nos vemos en el siguiente video Con más reseñas de otras modelos